Así se encontraban las instalaciones de la Escuela Laboral Juan Pablo Duarte, cerrada desde el año 2011. Pero ahora decenas de estudiantes desarrollan sus habilidades en la primera Escuela Municipal de Arte, Alta Costura y Diseño, que abrió sus puertas el 31 de mayo del presente año y es dirigida por el prestigioso diseñador Martín Polán. Con tan solo cuatro meses de funcionamiento, estudiantes de esta escuela participaron en el Dominican Fashion Week. Nuestra ciudad ha recibido ocho escuelas laborales y cinco centros de capacitación informáticos remozados. Te motivamos a cuidar y a sacar el mayor provecho de los centros comunitarios de formación y capacitación, porque la ciudad es de todos. ¡Gracias!